Serif Corrupto 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 ¡Gracias! 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 Hola, doctor. ¿Cómo va todo? Despacio. Muy despacio. ¿Un ladrón de ganado? Creo que sí. Intentó matarme con esto. ¿Cómo ha pasado? Adivínalo. ¿Te atacó por la espalda? No. Fue un tiroteo limpio. ¿Desefundó el primero? ¿Entonces fue en defensa propia? Sí, señor. Fue en defensa propia. ¿Quién era? Carlos Alvarado. Pero Carlos no es un asaltador. Yo tampoco lo creía. ¿Y por qué diablos tuviste que matarle? Tuve que hacerlo, Bill. ¿Crees que me siento bien por ello? Lo siento, Frank. Estaba patrullando por la valla del rancho T'Lazy, cerca del pequeño arroyo Perro Perdido, cuando encontré un ternero despedazado en la tierra de Alvarado, al otro lado de la Alambrada. Me acerqué a su casa para interrogarle. Jamás pensé que podría tener algo que ver con el asunto. A Carlos no le gustó. Se enfadó mucho y perdió los estribos. Carlos siempre se exaltaba, señor. Desenfundó. Me encañonó y él me disparó tres veces. Una bala me rozó. Era él o yo. Después descubrí un escondite en el establo. ¿Había algún testigo? No. ¿Y el cuerpo? Lo dejé allí para que el juez lo viera. Hiciste bien. Si quiere, puedo ir con el Dr. Mott y traer el cuerpo. No. Estás implicado en esto. Enviaré a Gentry. Quiero que me hagas un informe. Busca al juez y trae del cuerpo. Sí, señor. No quería hacerlo, Wayne. No me cree, ¿verdad? Por eso le ha enviado a él. Cuando un hombre muere en este distrito, mi obligación es investigarlo. Incluso cuando el asesino es uno de mis ayudantes. No me gusta la palabra asesino. No es una palabra agradable. Pero cuando un hombre mata a otro, se le llama así. He visto muchos tiroteos en mi vida, Frank. Llegué al oeste en 1851. Solo era un chaval. Conocí a Bridget, a Hicko y a Van Masterson, a Scopetta Thompson y muchos otros. En aquellos tiempos no había ley. El oeste era duro. Y un hombre tenía que serlo más para sobrevivir. Pero la gente tiene que aprender que no se pueden cortar las alambradas de los granjeros. Los colonos tienen que entender que no se pueden tender emboscadas a los correos sin responder ante la ley. Pronto las armas desaparecerán. La ley ocupará su lugar y estos chismes acabarán en los museos. Yo... Lo sé. Fue en defensa propia. La investigación de Gentry seguramente te absolverá. Y cuando lo haga, yo te apoyaré hasta el final. Pero he dejado bastante claro por aquí lo que pienso de los tiroteos. Tengo que estar seguro. Pronto podrá lavarse las manos conmigo. ¿Sabe algo de mi traslado? No. Le agradecería que contactara con el sheriff de Tucson y lo adelantara. No puedes irte hasta que llegue tu sustituto y hasta que se aclare toda esta investigación sobre Alvarado. Haz que te curen esa herida y escribe el informe. ¿Dónde has estado, muchacho? Mirando el ternero. Como juez y enterrador. Ese es mi trabajo. ¿Dónde está? Junto al arroyo. Hay un rastro muy largo. Lo arrastraron desde Lacey hasta las tierras de Alvarado. ¿Lo arrastraron? Va a ser difícil arreglarlo para el funeral. ¿Desde cuándo embalsama personas y terneros, doctor? ¿Qué ha averiguado? Oh, muy interesante. ¿Quién habla ahora, el juez o el enterrador? Ambos. Como juez, diría que le dispararon desde arriba. Puede que el ayudante Smith fuera a caballo o que Carlos se pusiera de rodillas cuando inició el tiroteo. ¿Y qué dice el enterrador? Oh, quedará muy bien. Es un buen sujeto. Rasgos bonitos. Sus rasgos son buenos. Brillantina en el pelo, maquillaje en las mejillas y Carlos Alvarado quedará como nuevo. Si hay algo bueno que tienen estos hispanos, es que muertos quedan muy bien. A sus precios. Subámosle al carruaje. Sí. Con cuidado. Ten cuidado. Suave. Bueno. Ya tengo toda la información que necesito. ¿Va a investigarlo? Creo que no. Le dispararon por delante. Es una de esas cosas. Ganó el afortunado. ¿Afortunado Frank Smith? ¿Le ha visto manejar el revólver alguna vez? Yo nunca llevo revólver. Solo un par de puros. Resuelven cualquier discusión. Veamos. El juez necesita más datos. ¿Quién es el pariente más cercano? Conchita. La mitad de las chicas mexicanas del pueblo se llaman Conchita. Y la otra mitad se llaman Lupe. Conchita canta en la cantina. Oh, esa. Una auténtica flor. ¿Cuál es su relación con el fallecido? Prima. O sea que es la prima. El enterrador da por hecho que la tal Conchita se hará cargo de los gastos del entierro. Pregúnteselo. Pero no le intente vender la carroza fúnebre de oro con banda de plata. Vamos, Bill. Cuando un bebé llega al mundo, todos lo celebran a lo grande. Un hombre debería abandonar el mundo con dignidad. ¿No cree? No muevan las manos. ¿Quieren un puro, caballeros? ¿Qué están haciendo aquí? Lo mismo que usted. Reuniendo información, como ustedes. ¿Son forasteros, verdad? ¿Son de Texas? Jamás pregunten hombre si es de Texas. Si no lo es, ¿para qué hacerles sentir mal? Y si lo es, ya se enterará. ¿Quién mató a Alvarado? Si quieren hablar, bajen las armas. ¿Quién mató a Alvarado? Fue en defensa propia. ¿Quién fue? Frank Smith, un ayudante del sheriff. Un ayudante del sheriff. Si llevaba una placa, seguro que respeta la ley. Seguro que fue en defensa propia. ¿A quién buscan? Alvarado trabajaba para nosotros. Alvarado lleva años sin trabajar, le mantenía a su prima. Trabajamos para alguien que vive en la montaña. Ha desaparecido algo, algo valioso. Muy, muy valioso. ¿Quieren presentar una denuncia? No, queremos atrapar al ladrón. Se andan por las ramas y no les entiendo. Denme una idea de quién sospechan y lo que buscan, y tal vez pueda ayudarles. Ya se lo he dicho, ha desaparecido algo valioso y no pertenecía al señor Alvarado. Tampoco nos pertenece a nosotros. Nada más. Una cosa más. ¿Han visto por aquí a un apache? No, pero me gustaría hablar con él. Y a nosotros. Un momento, caballeros. Sigan apuntando a la gente con esas armas en este territorio, y este caballero va a ganar mucho dinero. Sí. Y vender una carroza de oro con una banda de... Ayudante, nosotros somos gente pacífica. Es solo que no nos gusta que nos engañen. ¿A qué habrán venido aquí estos dos? Texas tuvo que presentar cuatro solicitudes para ser aceptado como Estado. ¿Por qué los aceptaría al Congreso? ¿Por qué? ¿Por qué? Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Querido, chiquito, where are you, where are you now? You left and I let you, I'll never forget you. Adonde, adonde estas? Your smile and your eyes were nothing but lies. I hate you, I hate you, I hate you. Querido, chiquito, adonde, adonde estas? Tus besos perdidos no son olvidados. Adonde, adonde estas? Querido, chiquito, where are you, where are you now? Conoce a Frank Smith? Chuch! You left and I let you, I'll never forget you. Adonde... Señor Smith? Ayudante Smith. Silencio. You're gone and I'm glad. It's remembering that's bad. I hate you, I hate you, I hate you. Querido chiquito Nos gustaría hablar con usted. Solo será un minuto. ¡Puerco! Lo siento, Conchita. Nos he hecho bastante daño por hoy. ¡Puerco! Por favor, Conchita. Solo quería que se callaran. Salid fuera los dos. No, ayudante del sheriff Smith. Solo queríamos que nos dijera usted mismo por qué mató a Alvarado. ¿Se vio obligado a hacerlo? El sheriff ya tiene mi informe. Tenemos un mensaje para usted. Es más importante que un mensaje. Una orden. Una orden importante de alguien muy importante de la zona. Cuando él susurra, la gente oberece. Terminad. ¿Qué queréis? El jefe quiere tener unas palabras con usted. El señor Thornton Wells, del rancho principal. No le conozco. Y nunca he tenido nada que ver con él. Ahora sí, agente de la ley. Y dése prisa. No le gusta esperar. Conchita, aquí tienes tu regalo. Espera un momento. Quiero contarte exactamente lo que pasó. Asesino. Baja la voz. No me gusta que me llamen asesino. Escúchame. No te culpo por sentirte así. Pero tienes que oír mi versión. Y voy a contártela aunque tenga que atarte. Bill es mi mejor amigo. No quiero que le pase nada. Tú eres su chica y vas a casarte con él, ¿verdad? Sí. Está bien. Por eso he venido aquí en persona para contarte exactamente lo que pasó. No quiero que vayas por ahí con una idea equivocada. ¿Crees que es fácil haber matado a un hombre y tener que decírselo a su familia? Por favor, déjame en paz. Estoy cansada y triste. Me voy a casa. Te acompañaré hasta la puerta. No quiero que me vean contigo. He dicho que te acompaño. Vas a ir de buena gana o te llevaré agarrada por el brazo. Siempre salgo por la puerta trasera. No. Cruzaremos juntos el salón. Quiero que todos nos vean. La paliza que me has dado antes ha levantado demasiadas sospechas. Como si me hubieras acusado de algo. Ahora, vamos. Fui a casa de tu primo para preguntarle por un ternero robado. No pensé que estuviera involucrado. Solo quería interrogarle. Carlos perdió los estribos, desenfundó su arma y tuve que defenderlo. Señor Smith, he oído que es un pistolero experto. No tenía por qué haberle matado, ¿verdad? No pude hacer otra cosa. Su segundo disparo me derribó y acabé disparándole desde el suelo. Lamento que ocurriera. Ojalá no hubiera pasado. Solo quería que supieras lo que ocurrió. Adiós. Ve con Dios, Conchita. Oh, Bill, es terrible. Pobre Carlos. Ahora no tengo a nadie. ¿No te olvidas de alguien? ¿De quién? De Bill Gendry, que te ama. Yo también te quiero, cariño. Mucho, mucho, mucho. Solo que... Ahora no tengo familia. Tendremos la nuestra, cariño. ¿Cuándo? ¿Podremos casarnos pronto? Pronto. En una semana, dos días, ¿cuándo? ¿Quieres dejarlo ya? Nunca sería demasiado pronto para mí. ¿Sabes cuál es mi situación? ¿Sabes que podría salir elegido sheriff del territorio norte? Ocurrirá antes o después. Forrester escribió al senador Calkins. Espero que eso pueda ocurrir mañana. Y cuando nos casemos tendré una paga mejor y en un nuevo pueblo con nuevos amigos. ¿Qué te pasa? Frank vino a la cantina esta noche, Bill. Para contarme lo que ocurrió. Debería odiarle. No me importa lo que diga, le odio. Escúchame bien, cielo. Frank hizo lo que hubiese hecho cualquier otro hombre en su lugar, defenderse. Además, sabes lo orgulloso y exaltado que era Carlos. Todo el mundo lo sabía, Bill. En lugar de sesos, tenía jalapeños. Cariño, intenta no estar triste. Sabes, eso es malo para ti y no para él. Créeme, conozco a Frank. Hemos pasado mucho juntos. Si hay alguien en quien realmente puedo confiar, ese es él. Frank demostró mucho valor en ir a hablar contigo. Demuestra el carácter que tiene. Supongo que tienes razón, Bill. Pero no puedo evitar sentirme como me siento. Debiste darle las gracias. ¿De verdad lo crees? Fue muy amable. Y me pidió perdón. Oh, Bill, te disculparás por mí. Lo harás, Bill, lo harás. Pronto. Pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no. Contesta y no hagas ruido. Esto es lo que queremos saber. Presta atención. ¿A qué se dedicaba tu primo Carlos Alvarado? ¿Viste al ayudante Smith en su casa alguna vez? ¿Los has visto juntos alguna vez? ¿Eran amigos o enemigos? Dinos la verdad, sin gritos ni escándalos, y te dejaremos ir. ¡Solta las armas. Muy despacio. ¡Alto! Soltad las armas. Muy despacio. Ponte al lado de tu compañero. De cara a la pared. Las manos contra la pared. ¿Te han hecho daño? Si te lo han hecho, les mataré aquí mismo. No, no, Bill, no. Estoy bien. ¿Te han puesto la mano encima? No. Muy bien, vosotros dos vais a ir al juzgado. Y pensároslo muy bien antes de intentar huir. Me encantan los blancos móviles. No hay razón para sacar las cosas de Kicio. Estábamos en su cuarto para hablar con ella. En la oscuridad. Muy bien. Vamos. Queremos saber los cargos. Elige uno. Allanamiento de morada. Agresión. Sospechosos de robo. Resistencia a la autoridad. Vamos. Baja y quédate con la señorita Trill. Caballero, ¿ese es el señor Thornton W. West? Claro, no podría ser otro. Buenas tardes, señor W. West. Hola. Tú eres el ayudante, ¿eh? Me han dicho que quería verme. Gracias por venir. Sírvete un poco de comida y echa un trago. No, gracias. Muchachos, vamos a tocar otra. No, espera un momento. Esta me toca a mí. Tú vete a echar un trago y refrescate. Está bien, Zorni. Gracias. Todos a vuestros sitios, señores. ¿Probamos con el viejo baile de la granja? Sí. ¿Estáis listos, chicos? Colocaros en vuestras posiciones. Preparaos y arreglaos para el próximo baile. Vamos. Muy bien, chicos. Empecemos. Primero, presentamos nuestros respetos a la derecha. Y luego a la izquierda. Y hacemos un giro. Estoy echando algo en falta. Vamos a empezar a bailar juntos. Vamos a hacer el paseíto. Damos un paseo con la pareja, chicos. Unos 8.000 dólares más o menos el número. 10 o 20.000 dólares suponen para mí, tanto como un ternero morto. Muy bien, muchachas. Ahora coged a vuestros novios del codo. Daros prisa, vaqueros. No os durmáis. Ofrecedle vuestros codos a las chicas y girad. Cuidado. Vamos a empezar. Arriba y abajo. Todas las navidades regalo hasta 8.000 dólares. Seguid girando el pie derecho arriba y el pie izquierdo abajo. Pero lo que es mío es mío. Nadie se lleva nada sin pagarme un tributo. Bailad el son de la música al son. Échale el lazo y no lo dejéis escapar. Cántale a tu amor sin parar. ¿Quiere presentar una denuncia? Solo contra usted, no en el juzgado. Aquí llega el viejo carruaje. La rueda trasera está rota y la ballesta bien arrastrando. Reúnete con tu novia y salúdala. Si no le gustan los bollitos, dale pan de maíz. No le sigo, señor Wells. ¡Bien, esa es! Solo te digo esto. Alvarado tenía un dinero que me pertenecía por la mañana. Me envió un mensaje para que fuera a recogerlo. Por la tarde estaba muerto. Tú le mataste. Cuando mis dos hombres llegaron allí, el dinero no estaba. Y tú eres el único que había estado allí. ¡Empieza la vuelta, la vuelta! Tú sabes dónde tienes que llevarla. ¡A un bonito lugar! ¡A un bonito lugar! ¡Ya está! El tiroteo con Alvarado no me importa. No me preocupa que ya no esté entre los vivos. Ni siquiera me importa quién tiene el dinero. Siempre que me lo devuelvan. No me gusta que insinúe que yo he tenido algo que ver. Solo los caballeros nobles deberían llevar armas. Esa ley llegará muy pronto. Y estoy de acuerdo. La ley debería proteger la propiedad de un hombre de los matones y pistoleros. ¡Relájate! Pancho es mi perro guardián. Es muy desconfiado. No, no te estoy acusando de nada. Si te sientes culpable por algo, es problema tuyo. Puede que sepas quién se lo llevó. Y puedas recuperarlo. Yo quiero recuperarlo. Y pienso hacerlo. Aunque eso me cueste diez veces más. No sé de qué me está hablando. No puedo ayudarle. Es tu decisión. Te he dado una oportunidad. Oh, por cierto. ¿Seguro que no quieres comer algo? Es la mejor barbacoa que probarás. Señor Charliton, está fuera de la reserva. Civil, he venido a arreglar unos asuntos. ¿Tiene algo que ver con dos canallas? Así es exactamente. Está empezando a hacer calor. Demasiado calor para pasar el día en la cárcel. ¿Por qué es tan fuera? ¿No se ha fijado una fianza? Desde luego que sí. Acabo de pagarla. ¿Se ha fijado una? Sí, sí. Todo es legal. Todo se ha hecho según la ley. Vi al juez esta mañana. Justo antes de venir aquí. Estaba desayunando. Aquí están los documentos sellados, firmados, más legales que un caballo marcado. Tened cuidado. Tenéis cargos pendientes. Y no os acerquéis a la señorita Alvarado. Si os pillo mirándola o hablando con ella, os llenaré de plomo. Está completamente enamorado, ¿verdad? ¿Son amigos suyos? No, Bill. No los conozco de nada. Pero son amigos de alguien muy cercano a mí. Un conocido muy poderoso. Que me da de comer si él canta, yo bailo. No lo entiendo. No me importa que no me entiendas, amigo. ¿Conoce a un apache llamado Naches? Conozco a todos mis apaches. El viejo Naches trabajaba para Carlos Alvarado. Firmé su permiso para salir de la reserva hace varios años. ¿Por qué? No está en el rancho de Alvarado. Ha desaparecido. Yo soy el pastor de mis ovejas salvajes, Bill. Te aseguro que el viejo Naches no ha desaparecido. Me gustaría hablar con él. Estará en las montañas con la banda de Shadow. Ayer me informaron que regresó a la reserva. ¿Podría decirle que me gustaría hablar con él aquí en la oficina? Puedo hacerle llegar el mensaje, pero decirle a un apache que haga algo es como montar a un puma. Se lo agradecería mucho. Me alegro de verte. Parece que estás de muy mal humor, Bill. ¿Sabe que esos dos ladrones han salido bajo fianza? ¿Y sabe quién ha pagado la fianza y la gente de los indios? Vaya, el señor Charleton solo se está ganando la vida. ¿No crees? Estoy un poco confuso, señor Forrester. ¿Qué se está cociendo? Es demasiado pronto para saberlo, Bill. Puede que café, té o hasta veneno para flechas. Tendremos que relajarnos hasta que empiece a salirse de la olla. Después veremos de qué se trata. No entiendo que pueden estar buscando esos dos hombres. ¿Los interrogaste esta mañana? Durante tres horas. Al final no me dijeron nada. Primero se anduvieron por las ramas y después por el bosque. Parece que el señor Alvarado vale mucho más muerto de lo que valía vivo. ¿Qué quiere decir? Sé que eres amigo de Frank. Me imagino cómo te puedes sentir, pero... su historia es la verdadera hasta que no se demuestre lo contrario. Le diré por qué, señor Forrester. Hace dos años antes de que usted viniera, cuando el señor Marshall era sheriff, me había envuelto en un tiroteo. Sí, lo sé. Está registrado. Me metí en un buen lío. El otro hombre era de los Jacklins. Siempre había diferencias entre su familia y la mía. Tenía una orden judicial contra él. Tuve que arrestarle. Desenfundó. Y gané. La gente dijo que abusé de mi placa para ajustarle las cuentas. Todo fue muy deprisa. Todo el pueblo se puso en mi contra. Hasta llegaron a ponerme una cuerda en el cuello. Frank apareció, me defendió ante la multitud y dijo que se haría justicia. Hizo prometer a los voluntarios que me protegerían. Y salió en busca de evidencias. ¿Quién sabe? Si Frank está en apuros, a lo mejor podría buscar testigos para su defensa. Escucha, Bill. Los casos son como las personas. Tienen su propia personalidad. No te creas nada de ningún caso hasta que tengas todos los hechos. Sí, pero además de eso, Frank fue a la cantina a hablar con Conchita para... para pedirle perdón y decirle cómo fue el tiroteo. Una acción muy noble, por su parte. Échale un vistazo a esa piel de ternero y dime lo que piensas. Este animal estaba enfermo. Así es. Lo suficiente para morirse. Ningún ladrón se molestaría en robar un animal enfermo. Mucho menos uno muerto. No, Bill. El robo del ganado no tuvo nada que ver con esto. Llévalo al veterinario. Quiero saber de qué murió este animal. No, 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 no. ¿Qué estáis haciendo? Cualquier idiota sabe destruir. Dijiste que le diéramos una lección. Que se largue de esta tierra. Apagad ese fuego. No quiero que los colonos se marchen. Los necesitamos para levantar este país. Las personas traen riqueza. Hawkins, ¿por qué no has pagado el agua? Con esta última cosecha no he visto ni una sola moneda. ¿Piensas pagarme? Soy un hombre honrado, señor Wells. Le pagaré cuando pueda. Quiero hablar con vosotros dos. Quemar y destruir. Es lo único que sabéis hacer. No quiero destrucción, solo resultados. O en otros asuntos más importantes, os comportasteis como dos idiotas. Sois incapaces de hacer nada bien. Siempre hay que estar encima vuestro. Habéis dejado un rastro en el pueblo tan grande como vuestras cabezas. Y acabasteis en la cárcel como dos principiantes. No quiero que esto se convierta en una guerra abierta. Me gusta ser discreto y rápido en mis asuntos. Habíamos pensado, señor Wells... Me cuesta creer eso. Si pudiéramos encontrar al indio que trabajaba para Alvarado... Puedo hacerlo llamar cuando quiera. Estáis sacando las cosas de quicio, muchachos. Es un problema sencillo. ¿Tiene que ser Smith, el Apache o esa chica que canta con Chita? Es la prima de Alvarado. ¿Se os ha ocurrido que ella pudo haberlo maquinado todo junto con Smith? Creo que se está equivocando, señor Wells. Azotó a Smith anoche en la captina, delante de todo el mundo. Sí, en público demuestra lo astuta que es. Haced que piensen que ella y Smith son enemigos. Ahora volved al pueblo. Averiguad todo lo que podáis sobre ella e interrogarla. Seguro que entre los dos podéis reunir un cerebro. Ahora montad y largaos de aquí. Sí, señor Wells. Nosotros atraparemos a su maquilla. ¿A dónde vas, Frank? Tengo una orden de desalojo para la familia Hernández. ¿Tienes un caso nuevo? Ya sabes cómo es Forrester. Le gusta comprobarlo todo dos veces antes de tomar una decisión. Tú también eres un poco así, compañero. ¿Dónde vas con la piel? Quiere que se la lleve al veterinario. Cree que el animal ya estaba muerto, que no fue robado. ¿Habéis averiguado algo? Sí, dice que el animal podría haber muerto antes de ser degollado. Y por otro lado no entiende por qué. ¿Ah? Estoy dispuesto a colaborar en lo que haga falta. Gracias. Oye, Frank. He leído con mucho cuidado tu informe. ¿Qué piensas del asunto sobre el robo del ganado? Si te soy totalmente sincero, me pareció extraño. Cuando me topé con el ternero, vi un rastro muy largo, que venía desde el rancho Lacey hasta la tierra de Alvarado. ¿Y los tres cables cortados de la alambrada? Sí, lo sé. Esto es lo que pienso, Bill. Creo que Alvarado estaba implicado en algo. Alguien quería acusarle de robo de ganado por alguna razón. Cuando encontré el ternero, yo también quise saber más. Por eso fui a ver a Alvarado. El resto ya lo sabes. Manténme informado. Oye, Bill, si averiguas algo, me gustaría comentarlo contigo. Claro que sí, Frank. No estás molesto por esto, ¿verdad? No, solo estás haciendo tu trabajo. Ya sabes, como el Forrester. Sí, mantén contento al viejo. Hasta luego. Nos vemos. Bien. Habla, ¿qué quieres? Usted buscarme, sheriff. Tendrás que decir lo que sabes. No en público. No podemos hacer nada. Bill, llegas justo a tiempo. Este indio no hablará en público, supongo. ¿Tú eres Naches? Que yo Naches. ¿Lo harías por escrito? Escribir. ¿Sabes escribir? Escribir. ¿Sabes escribir? Smith. ¿Este es Smith? Sí, este. Asesino. Pistolero. No le gusta a Frank. Sí, no le cae nada bien. Bueno, no podemos hacer nada. ¿Qué pasa? Esto sea oficial. Gracias, Naches. Gracias. ¡Naches! Señorita, tengo que contarle algo muy importante. ¿Qué ha pasado? El señor Smith mató a su primo sin provocación. Él no podía defenderse. Vete a la sierra y escóndete. No, no. ¡No! ¿Habéis visto llorar a un hombre? Sí, alguna vez. Hernández lloró como un bebé cuando le eché de sus tierras. Dijo que eran de su familia desde hace 200 años. La ley apoya al señor Wells. Hernández tenía que irse. Moralmente está mal. Pero nosotros servimos a la ley. Oye, ¿tú sabes leer bien? ¿Qué dice aquí? Anda, léelo. ¿Qué dice ahí? Bueno, no sé leer muy bien. No sé leer muy bien. Me llevará tiempo leerlo. Smith. S-M-E-E-T. Supongo que soy yo. Sí, es lo único que comprendimos. Con excepción de Alvarado. Muy bien, te diré lo que entiendo yo. El señor Smith disparó al señor Alvarado, que tenía una pistola e intentó desarmarlo. Sí. Intentó matar al señor Smith y el señor Smith se vio obligado a disparar al señor Alvarado. Está firmado por Natchez, el subjefe de las pulgas apaches. ¿Natchez? Ha visto exactamente lo que ha pasado. Bien, si es eso lo que pone en la nota. Él podrá verificar lo que conté. Es suficiente la nota. Es un perigo. Cierto. Aunque el juez tendrá que hacer esta nota oficial. Parece que tu versión empieza a demostrarse, Frank. Me quedaré con esto. Es una prueba. Sigues bajo sospecha. Eres muy cuidadoso, Winnie. Apuesto a que ya tienes elegido el ataúd. Bill. Lleva esta nota al juez, Rodríguez. Pídele que haga un informe. Pero Frank la ha leído. Él sabe perfectamente lo que pone. Sí, lo sé, Bill, pero cree que no la entendemos. Además, quiero hacer lo posible para demostrar la versión de Frank. Sí, señor. Señor Bill, señor Bill. La señora Trill quiere verlo. Tiene malas noticias. ¡Deprisa! Gracias, Panchito. Conchita. Bill, Bill. ¿Qué te ha pasado? Por favor, Bill. Por favor, siéntate. Te lo contaré todo. ¿Quién le hizo esto y por qué? Se la llevaron a dar un paseo en el viejo carruaje que Bode usa para los funerales. ¿Quién? Los hombres que vinieron a la ciudad a los que encerró después del problema de anoche. Advertí a esos dos canallas. ¿Sabe dónde fueron? No, señor. La abandonaron al otro lado del pueblo. ¿Qué querían de ti, cariño? Querían averiguar si sabía algo de Carlos, de lo que hacía. No sabía nada. No me creyeron. Y el otro hombre, el más bajo... Sí, Bando, dime. Me golpeó sin parar. Y el otro hombre, conducía el carruaje... ¿Has avisado al médico? Cuando vuelva Panchita, le diré que vaya a buscar al Dr. Mott. Avisa al Dr. Ackerman. Sí, señor. Bill. Bill, no me dejes ahora. He de ocuparme de un asunto. Bill, hay algo que quiero contarte. Es sobre tu amigo Fran Smith. Eso ahora puede esperar. Bill. Bill. Ackerman. ¡Vamos! Tenemos que volver a Texas. Un par de días. Eh, vosotros dos. Vandome. Arriba. Ahora. Muy bien, arriba las manos. Las manos. ¿Estás conmigo, Pepe? Hasta el final, Bill. Pero ten cuidado. Vigila al resto de los clientes. Yo me ocuparé de esos dos. Tú, chica, recógele sus revolveres. Coge sus armas. Déjala sobre la barba. ¿Otro intento de arresto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no. No, no. Te mato. Deja tu arma sobre la barrote lleno de plomo. Fuera. Largo. Te deseo mucha suerte. Lárgate. No, señor. Esta vez no. No, señor. No. 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 No, no. 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 ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Cuidado! ¡Suelta el arma! Tú has escrito una carta al Sherith, ¿verdad? Yo no saber nada. Usted déjeme marchar. ¿A quién más se lo dijiste? A nadie he hablado. A nadie. Solo a Conchita. ¿Conchita? ¿Se lo dijiste a Conchita? ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Vamos! ¡Vamos, andando! No me lo puedo creer. No me puedo creer que Frank matara al varado a propósito, robara algo de su rancho y después inventara lo del robo del ganado. Por cierto, ¿qué se llevó del rancho, si es que lo hizo? No lo sé, Bill. Nachis no lo dijo. Alguien está mintiendo. Conozco demasiado bien a Frank para creerme esto. Yo también conozco a Nachis muy bien desde que era una niña. Antes que mentirme, se cortaría el brazo. Lo siento, Bill. Lamento tener que decirte algo así de alguien a quien admiras tanto. Tenemos que estar seguros de los hechos. Mira, lee esto. ¿Señor Smith mató? Señor Smith mató a Alvarado. El señor Alvarado no llevó pistola ni nada. Estaba desarmado. Yo huí para evitar problemas con la policía. Nachis. Subjefe las pulgas apaches. ¿Estás segura de que pone... Desarmado? Desarmado. Aquí pone desarmado. Seguro desarmado. Frank leyó otra cosa. Leyó... Creo que Alvarado quería matarle. Es muy simple, cariño. Si es muy parecido. Mira, desalmado. Desalmado. Desarmado. Es muy similar. Es verdad. Suena muy parecido. ¿Qué más te dijo Nachis? Dijo que siguió al señor Smith hasta las montañas. Y que entró en la vieja mina de Fryer. Después lo vio salir y marcharse. Luego Nachis fue a las montañas con su pueblo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero te creo a ti, cariño. Espera un momento. Los dos hombres que te atacaron dijeron... Que algo valioso había desaparecido. Y Nachis dijo que vio a Frank llevarse algo de la granja de tu primo. Frank sabe lo que dice esta nota. Voy a buscar a Frank y a traerle aquí. O a Nachis o a los dos. Lleva esto a Sherry Forrester, por favor. Y cuídalo bien, cariño. Es una prueba. Bill. Por favor, cariño. Si tienes que disparar, dispara primero. Te quiero a ti. No una memoria. Tú eres todo mi corazón. Me gusta oírlo. Eres todo mi corazón. Me gusta, maña. Voy a buscar. ¡Cantar! No, no! No, no. Tentro. Tentro. Tenta. Todo mío. Ya. Es un espacio. Vada. Tentro. Desmonta. Desmonta. Hola, Frank. Hola, Bill. ¿Estás un poco nervioso? Sí, bueno. Creía que era Snatchez. Le detuve, pero se escapó. Has enviado su caballo de vuelta. ¿No lo vas a necesitar más? Ahora va a pie. Quiero que vaya a pie. Así será más fácil de pillar. Vamos a buscarlo. No, acabo de rastrear todo esto. Seguro que escapó por otra galería. Tú me has visto salir, ¿no? Sí, ya le has buscado. Forrester quiere que le llevemos a Snatchez enseguida. Entonces manos a la obra. Hay un conducto de aire que sale por esa colina. Y una entrada por el otro lado. Yo entraré por una y tú por la otra. Quiero que me aclares un par de cosas. Iré a la oficina en cuanto encuentre a ese Apache. Frank, somos amigos desde hace mucho. Muchísimo. Te debo mucho. Me salvaste la vida y mi trabajo. Sí. Conchita me dijo algo sobre la muerte de Alvarado. Y tú lo contrario. ¿Qué te contó? ¿Por qué mataste a Alvarado? No tuvo nada que ver con el robo del ganado, ¿verdad? Seguro. Te llevaste algo del rancho de Alvarado. ¿En serio? Y leíste mal la nota de Snatchez. ¿Y cómo lo sabes? Tú no sabes leer bien. Conchita sí. Ella nos la leyó. ¿A quiénes? A Forrester y a mí. Parece que Snatchez lo vio todo y le seguiste hasta aquí. Parece que mataste a un hombre desarmado. Por alguna razón. ¿Qué razón? Los dos la sabemos. ¿Te gustaría llevarte una paliza hoy? Frank, si estás en un lío y actuaste fuera de la ley, estoy dispuesto a ayudarte. Siempre y cuando sea legal. Acabas de llamarme mentiroso y asesino. Antepones la palabra de una pacha a la mía. Puedes desenfundar primero. Te has vuelto loco, Frank. ¡Vamos, desenfunda dicho! Date la vuelta. Dame la nota. Te estás descubriendo, Frank. ¡Dámela! Me enseñaste a poner las pruebas a buen recaudo. ¿Dónde está? En la oficina del sheriff. ¡Andando! Kato. ¿Dónde está? ¡Guito! ¡No! 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 ¡Yup. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Frank. Parece que tienes prisa. Deshazte de este caballo por mí. Me alegra ayudar a un hombre en apuros. Date prisa, ¿quieres? Llévate el caballo. Tienes que esconderme. Debes hacerlo. Eso no forma parte de mis obligaciones como agente indio. Te pagaré. Qué bonito. Parece que uno de ellos es el Sherry Forrester. Vamos. No tendrás miedo a tu propio jefe, ¿verdad? Entra. Recuerda que estoy dentro. No pierdas los nervios, Frank. Hola, señor Charleton. Hola, Sheriff. ¿Cómo está mi compañero del servicio gubernamental? ¿En qué puedo ayudarle? Estoy buscando a uno de mis ayudantes, Frank Smith. Venía en esta dirección. ¿Le ha visto? ¿Ofrecen algo por su cabeza? Oh, lo siento, Sheriff. Un chiste malo. Uno no debe bromear sobre la política, la religión y los asuntos policiales. No, no he visto a Frank por aquí. Le estaría agradecido de que si lo viera, le dijera que quiero verle para aclarar un asunto. Pues claro, señor, yo me entero de todo lo que pasa en mis tierras. ¿Y no habrá visto a Bill Gentry? Parece que ha perdido a todo su departamento, Sheriff. Pase por aquí en otro momento. Siempre he querido conocerle mejor. Puede que lo haga un día. ¿Quieres dejar de comportarte como Bill y el niño? Voy muy en serio, amigo. Solo quiero que me prestes dos de tus mejores guías para ayudarme a cruzar las montañas y la frontera. Solo tienes que pedírmelo. Te daré mil dólares en oro. Eso es una miseria. ¿Qué quieres decir? Si tenemos en cuenta que robaste cerca de ocho mil dólares y eliminaste a Carlos Alvarado a sangre fría para salvarte el pellejo... ¡Estás mintiendo! Mis apaches nunca me mienten. Solo en cosas insignificantes. Natchez lo vio todo y me lo contó todo. Si tenemos en cuenta que ahora llevas aproximadamente ocho mil dólares en monedas de oro... Dividámoslo en dos partes como caballeros y de forma pacífica. ¿Esas son tus condiciones? Está bien. Odio ver a un ser humano desesperado, aunque sí tiene sus ventajas. Dame cuatro mil dólares y continuemos. ¿Crees que estoy loco? Entonces, ¿dónde está? Solo yo lo sé. ¿Está lejos? Lo suficiente como para que no lo encuentres. Está bien. Vete a por él. No pienso volver aquí. No me extraña. Eres más listo de lo que creía. Jinson se reunirá contigo. ¿Le conoces? Sí. Es ese empleado viejo que tienes. Reúnete con Jinson detrás de la vieja misión a las diez de esta noche. Que sea a las nueve. Tengo que recorrer mucha distancia antes de mañana. Bueno, podrás marcharte de la misión en cuanto hayas pagado a mi hombre. Claro. Tú asegúrate de que tus guías estén allí. No te preocupes. Nos ocuparemos de ti. Os te acompañará a ese excelente. ¡Canalla! Era un whisky de calidad. ¡Termínatelo! Iba a enviártelo a él. Puedes llevarte a Chato en su lugar. Tráeme una botella de eso. Voy a aguantar aquí hasta el amanecer. ¿Seguro que no ha estado por aquí, señora? No, señor Forrester. Solo ha pasado un jinete por aquí hoy. Y era J. Johnson. Es un vaquero del Rancho Bar. Bien. Muchas gracias, señora. No hay de qué. No hay de qué. ¿Eres tú, J. Johnson? Sí, soy yo. Sal donde pueda verte. ¿Dónde están los guías? Que preparen las monturas. Primero deme el dinero. Diles que monten. Primero tiene que darme el dinero. Toma. Está bien. Vosotros dos. Vamos en marcha. Vamos andando. ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Date la vuelta y estás muerto. El señor Charleton me dijo que haría algo. Aquí no hay más que piedras. Me equivoqué de bolsa. Aquí llevo las piedras en oro bruto. El oro está en la alforja de la silla. Dile a tus amigos que me dejen ir a por él. Aquí resolved. No hay. Ay. 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 Ah. Demaster нужно analiz. Ay. Dile a baros. ¡Gracias! 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 Comprobad la otra entrada. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aportate de mi camino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bil! ¡Bil! ¡Es Forrester! ¡A lo mejor han revocado la orden! ¡Señora Gentry! ¡Honorable señor Sheriff Bill Gentry! ¡Sí señor! ¡Como Sheriff del Distrito Sur del Territorio de Arizona quisiera hacerle un presente de buena suerte al nuevo Sheriff del Distrito del Norte! ¡Gracias! ¡Lo encargué en el alburquerque! ¡Creí que no llegaría a tiempo! ¡Gracias Wayne! ¡Gracias! ¡Que tengáis buena suerte! ¡Os deseo una vida larga y feliz a los dos! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!